La franquicia de horror del muñeco diabólico, Chucky, tendrá su propia serie producida por Shifi, con una historia que promete estar apegada a la versión original, misma que mantuvo al público aterrado por décadas. Shifi es un canal de televisión, dedicado a la producción y emisión de películas y series de fantasía, horror y fenómenos y logró ganar los derechos televisivos de la franquicia de horror, por lo que tiene permitido crear una serie basada en el muñeco pelirrojo, aseguró. La revista estadounidense Entertainment Weekly, por campaña publicitaria, Yalicha desata guerra de comentarios en Twitter, he esperado demasiado para traer a Chucky a la televisión y Shifi es la cadena perfecta para nosotros, aseguró Don Mancini, escritor de la franquicia cinematográfica. Y también productor y escritor de la serie, David Kirchner y Nick Ancosta formaran parte de la producción, el programa será una nueva versión de la franquicia, permitiéndonos explorar en el carácter de Chucky con una profundidad que el formato de la serie de televisión ofrece de manera única, adelantó, por su parte el equipo redactó un comunicado del propio muñeco declarando que, en estos tiempos difíciles creo que es mi obligación, como un ícono del horror el llegar a más audiencia en la televisión, durante más de 30 años he estado asustándote, pero ahora en Shifi espero realmente hacer una diferencia, Chucky y, se estrenó en 1988 y contó con seis secuelas escritas por Mancini y dirigidas por Kirchner. El 21 de junio, se estrenará el remake de la serie.